Música Y que se escuche ese zapatazo Música Música Y que se escuche ese zapatazo Música Abriendo el compás del cajón Se llama Charro, se llama Socio el Ejemplar Ahí recibiendo las instrucciones el muchacho Metiendo la puerta señores Ahí sale el Socio, ahí está Charro de Colima Lo está perdiendo el muchacho pero tiene aplauso Fuerte el aplauso Ahí metiendo las manos a las argollas Aguilillo fuerte y así se abre Ahí está el tigre Ahí está Aguilillo de Colima Poniéndolo, trabajando Miren nomás, empieza la revuelta Empieza la jugada Aguilillo de Colima se va Se queda, el muchacho está perdido Échenle una mano Y así se desmonta fuerte Vámonos mi capi Hay que aprovecharlo Un capi de Colima y un fiscal Fuerte y así se abre Ahí está el fiscal Ahí está capi, la está perdiendo rápido Pero tiene aplauso Sí señor Ahí está el aplauso para el jinete Oiga A ver nomás me lo metan tanto efecto De por sí que no puedo ser guapo Y perfecto y me atonto con eso Vamos Vamos a ver Ahí está entrándole el ejemplar Travieso de Colima le va a soltar Le va a soltar Ya le soltó Sí señor Ahí sale el teléfono Ahí está Travieso Metiendo la revuelta Metiéndose la jugada Miren nomás Travieso de Colima y el teléfono Y por qué no le aplaude mi público Ahí está señoras y señores Una jugada de poder a poder Un Travieso de Colima Un teléfono que lo quiere derribar Ahí sigue Travieso de Colima Metiendo cintura Se autorizan los cabezales Y vengan las de plástico Hay que asegurar el ejemplar Mucho cuidado Travieso de Colima Vamos asegurándole el ejemplar Caporales Ahí cayendo las de plástico Asegúrenle el ejemplar Ahí está señoras y señores Y así se monta fuerte el aplauso Hay que aprovechar los rastrillos de Colima Y así se abre Ahí sale Zapata Ahí está Rastrillo de Colima Metiéndose la revuelta Se va Se fue el muchacho Pero tiene plazo Tiendo la mano en plazo Mano única con la que se agarran Puerta señores Ahí sale todo y tormenta Ahí está Macarena de Colima Poniéndolo Trabajando Empieza la revuelta Empieza la jugada Macarena de Colima Ya está en tormenta Él sigue la jugada De peor a peor Y perdida la gol de mi público Ahí está señoras y señores Cayendo los calentales Vamos a echarle una mano al vaquero Echarle una mano Hay que echarle la mano al muchacho Y así se desmonta Fuerte el aplauso Alta comora lo acoja Ahí es muerto No le pierda la mirada No le pierda la jugada Fuerta señores Ahí sale Lo están perdiendo No, 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 no La bestia está atrasada No hay un parón De darle Macarena Aprovechelo fuerte Y así se abre Ahí está distinguido Ahí está Quirillo Se quedó Se da de vuelta Se va Se queda El muchacho Lo está perdiendo Se llama tercera Dale ejemplar Charro de Colima Le va a soltar Le va a soltar el muchacho Ya le soltó Sí señor Ahí sale la tercera Ahí está Charro Lo está perdiendo Pero tiene aplauso Córrale muchacho Con Colima Y el guerrero Córrale muchacho Córrale muchacho Córrale muchacho Ahí sale el mortero Ahí está Cristo Dejarismo Ventiéndose Jugándole Se queda El muchacho Lo está perdiendo Pero tiene aplauso Ahí estuvo Ahí estuvo